Hola Tauro, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida como ya saben para los siguientes 7 días, tengan muy en cuenta que son mensajes generales solamente tomen aquellos que ustedes sienten que resuena con su historia con ustedes y suelten por favor Tauro al universo, el resto estamos engaminándonos hacia un portal de 11-11, tenemos luna nueva, el 13 me parece de noviembre también que está cayendo en el signo de escorpio, Tauro, esto es lo que está llegando para ustedes, esta energía de celebración sal y diviértete, la carta de celebración para mí es como un 4 de bastos justamente 11-11 para mí es como un 3 de copas, 9 de copas tal vez incluso también si es que quieren ponerlo de esa forma, pero celebración literalmente nos está indicando que aquí hay algo bueno que ustedes están por celebrar Tauro y sobre todo que lo van a poder hacer muy posiblemente con personas que de verdad son honestas, son leales, son genuinas con ustedes, en la base de momento se está quedando la carta que dice dinero, encuentra el camino hacia la abundancia, lo que está llegando para ustedes es el cambio, la transformación, así que están encaminados Tauro, incluso podría ser una celebración relacionada a algo monetario, algo digamos laboral, dinero, economía y luego está la carta que dice decisiones, toma las mejores decisiones, recuerden Tauro cómo es que nosotros tomamos las mejores decisiones, siempre tomando las decisiones desde nuestra intuición, basándonos literalmente en lo que nosotros sentimos para poder tomar decisiones no pensando, no analizando con nuestra cabeza, con nuestra mente, qué es lo correcto de hacer qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que no, no, sino simplemente incluso preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que de verdad nos va a hacer felices, que si tomo esta decisión o si tomo esta otra decisión, cómo es que me va a hacer sentir, sí, porque miren, no importa la decisión que tomen Tauro, tómenla siempre con su intuición, porque esto es lo que llega, los nuevos comienzos, el comienzo de tu nueva vida, y déjeme decirles Tauro que esta carta ha estado saliendo muchísimo, muchísimo esta semana, los otros signos también, y es justamente porque estamos teniendo como un comienzo de mes y se dan cuenta, es como si fuera la energía de un ave fénix, de alguien que renace de las cenizas, así que Tauro, vamos a ver qué es lo que sus guías quieren decirles vamos a ver Tauro, recuerden, estamos viendo qué es lo que llega, qué es lo que también se puede ir incluso, sí, y justamente sale la carta del 7 de bastos, Tauro, a veces podemos sentir que la gente está en contra de nosotros, sí, y ustedes están tal vez sintiendo por momentos que eso puede ocurrir puede ser de una forma laboral, puede ser de una forma familiar, amical, etcétera puede que algo, digamos que algo puede estar ocurriendo y que ustedes no le cuentan algo, digamos, esta situación a una persona esperando algún tipo de apoyo, algún tipo de palabras de aliento de que estén de su lado y termina haciendo todo lo contrario, entonces obviamente uno se empieza a sentir de cierta forma, ya sea atacado, atacado, solo, sola esta energía de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario bueno, Tauro, esta energía nos está hablando de que por momentos ustedes pueden estar sintiéndose solos, sí, pero aquí está llegando algo importante esta energía de la carta del caballero de copas nos habla de que esta, digamos, entre comillas salvación, esta oportunidad de sentir que de verdad le importamos a alguien se manifieste justo de verdad, es como que, no sé, se me hace un dudo en la garganta siento que hay personas que están muy sensibles últimamente tal vez muchos de ustedes se están sintiendo así, Tauro pero es como que justo cuando ustedes más van a necesitar un hombro, digamos, ¿no? una mano amiga, etc. la persona que ustedes tanto habían estado esperando me parece que se va a manifestar porque de verdad siento que esto llega de la nada estamos hablando del caballero de copas el caballero de copas, caballero de bastos y caballero de espadas son tres caballeros que se mueven rápidamente en el tarot muy a diferencia del caballero de pentáculos que va bastante, bastante lento pero aquí el caballero de copas miren que no se va, no le va a importar a esta persona qué obstáculos tenga que atravesar ni la forma en la que tenga que llegar hacia ustedes pero simplemente está completamente seguro o segura de querer venir con esta propuesta hacia ustedes así que vamos a ver Tauro qué tal lectura de verdad el cuatro de bastos cuatro de bastos el once de once estábamos hablando y hablando de eso y justamente cuando salió la carta de celebración si es que ustedes desean pueden retroceder un poquito en el video cuando saco la primera carta de la lectura y digo que la primera carta me da mucho la energía del cuatro de bastos que justamente nos habla como el tres de copas también de celebraciones la carta del cuatro de bastos celebraciones está aquí para ustedes Tauro signos de fuego Aries, Leo, Sagitario esto también nos habla de almas de llamas gemelas conexiones espirituales importantes divinas pero tengan también muy en cuenta el portal este me parece que va a caer el día sábado de este sábado 11 de noviembre tenemos el portal 11 a 11 y aquí llega una celebración y aquí está la carta de la emperatriz el arcano mayor número 3 que nos está hablando de Virgo y de Libra también si se dan cuenta la emperatriz aquí está embarazada porque nos está hablando de comienzos estamos dándole la bienvenida a un nuevo mes Tauro es momento de mantenernos firmes de mantenernos sobre todo con fe con confianza los milagros aquí están acercándose la carta de la emperatriz nos habla de darle la bienvenida a una época no solamente de comienzos de inicios de nuevas etapas de dar a luz a ideas proyectos sino también a una época bastante fructífera bastante digamos de una forma material de riqueza material la energía de llamas gemelas bastante bastante con esa carta de la emperatriz y miren Tauro yo podría terminar la lectura simplemente con esas tres cartas o con esas seis cartas digamos que están ahí pero aquí en la base se está quedando la carta del doce copas este ofrecimiento se manifiesta miren que están vestidos de azul a más personas conversaciones honestas conversaciones digamos sin tapujos sin esconder nada siendo honestos el uno con el otro celebraciones comienzos literalmente dos de copas Tauro signos de agua cáncer escorpio piscis aquí también tenga muy en cuenta lo bueno está por llegar la carta de la estrella y la carta de la torre recuerden Tauro que el arcano mayor número 16 que nos está hablando de la torre no siempre nos va a estar hablando de una situación difícil que viene para hacernos la vida imposible no sino simplemente son situaciones que ya tienen que alejarse de nuestra vida recuerden que la carta de la torre es la número 16 y la carta de la estrella es la número 17 la estrella es un deseo que se vuelve realidad para poder tener un deseo que se vuelva realidad primero tenemos que pasar por estos momentos Tauro no solamente para poder digamos comprobar que somos valientes resilientes que hemos cambiado la forma de pensar la forma de actuar sino también para probar de que estamos listos para recibir todo esto nuevo que está por llegar la carta de la estrella recuerden que nos habla también del arcángel Miguel un deseo que se vuelve realidad Pisces Acuario también presente nuevamente el arcángel Miguel aquí con la carta del papa y también esto mucho mucho tiene que ver con ustedes Tauro con la energía de ustedes el finalmente traer balance el finalmente estar listos para recibir un milagro una bendición el haber hecho un trabajo interno tal vez algunos se han vuelto un poquito más espirituales o incluso Tauro que esta persona se haya vuelto bastante espiritual también en la base se está quedando la carta del mago recuerden que la carta del mago nos habla de manifestaciones de finalmente poder ver de forma física como algo se llega a manifestar y aquí está la carta del 5 de pentáculos que nos habla de una época que ha podido ser bastante difícil pero Tauro no se preocupen la carta del sol se está quedando en la base el sol está por salir esta energía de claridad de armonía de calidez familiar de sentir que que de verdad hay algo bueno que está por pasar que a pesar de las dificultades tenemos personas que nos apoyan que nos aman que nos valoran y eso es la energía también de Leo algunos les pueden gustar muchísimos los girasoles también sí tómenlos si es que les resuena así que esta etapa del 5 de pentáculos está literalmente llegando a un fin Tauro recuerden que ustedes están dándole la bienvenida a un comienzo nuevos comienzos sí con celebraciones de verdad qué bonita lectura me hubiera encantado que esta lectura fuera una lectura general para que sí le pueda resonar a muchísimas personas pero si es que tal vez alguna persona de cualquier otro signo que no sea Tauro le da click a este video y les resuena la lectura pues bienvenido sea así que muy bien en la base se queda de verdad me está sorprendiendo esta carta ha salido en casi casi todas las lecturas esta semana observa tus pensamientos es importante que solo pienses lo que deseas más no a lo que temes porque si no vamos a terminar atrayendo lo que tememos así que la carta que dice espera no te apresures a tomar acción en estos momentos ni de tu tiempo para mejores resultados recuerden que la mejor época para poder manifestar es cercana a una luna nueva no necesariamente ahora aquí está la carta que dice haz un deseo pide un deseo este es un momento mágico pide un deseo y disfruta su manifestación ustedes están por manifestar Tauro un deseo que se vuelve realidad yo siento honestamente que es como que para muchos cuestión de tiempo simplemente aquí está el mes de mayo mes de cumpleaños me parece de muchos de ustedes mes de marzo también está por aquí me parece que cierto si Tauro cumple meses en mayo así que perdón cumpleaños en mayo aquí está el mes de enero también podría ser importante relevante para algunos de ustedes muy bien muy bien aquí hay cinco signos signo de cáncer signo de virgo aries por aquí libra también y ustedes por supuesto también Tauro letra W también está la letra Q letra R letra M letra B letra B H letra N letra D letra S letra E y la letra A tal vez algunas de esas letras sean importantes para algunos de ustedes tómenlos si es que en caso les resuene este pequeño animalito yo sé que muchos de ustedes saben el nombre es un nombre diferente en cada país sí en algunos es vaquita de San Antonio en otros es mariquita así que ese es un animalito que nos habla mucho de la buena suerte muchísimo de mucha riqueza abundancia es como prácticamente nos habla de mucha riqueza de muchas situaciones materiales de poder satisfacer nuestras necesidades materiales así que la buena suerte está empezando al lado suyo Tauro acá está a mano que dice hecho a mano tal vez algunos de ustedes incluso puedan tener algún emprendimiento un negocio que recién están empezando que está comenzando y que puede de verdad evolucionar a mucho mucho más este copo de nieve para muchos puede estar empezando el invierno también para muchos incluso puede nevar por donde estén viviendo tómenlo si es que en caso les resuena y este símbolo que habla mucho de la música cierto estén muy atentos Tauro a las canciones que estén escuchando a la letra de la música tal vez incluso escuchan canciones que para ustedes puedan ser muy significativas en momentos importantes estén atentos a esas señales porque la música también trae muchos muchos mensajes así que Tauro que este comienzo y esta celebración se manifieste de principio a fin para cada uno de ustedes y si es que el mensaje les ha resonado los invito por favor a que le den me gusta al video y que no se olviden también de suscribirse al canal de comentar y de compartir si es que en caso desean hacerlo así que Tauro simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo por todo su cariño sus comentarios su comprensión de verdad muchas muchas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto